Una obra original de Yolanda Vargas Dulce. ¿Están buscando por todo el hospital? ¿Qué? ¿Listo para irnos a festejar tu última noche de soltero? Marco, ¿te pasa algo? Cristina sigue amando Cayetano. Aquí no es, te equivocaste de casa. ¿Qué le pasa, doña Lola? No estábamos para recibir visitas, y menos si eres tú. ¿Qué le pasa? Le vine a traer el regalo a Cristina. Ay, ya, 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 qué tantos gritos. A ver, ¿de qué es el regalo, eh? ¿Qué tienes, Cris? ¿Por qué llamas? No es asunto tuyo. ¿A qué vienes? ¿A traerte tu regalo de bodas? Yo quiero compartir tu felicidad. Ay, no te hagas, ¿eh? Lo que quieres es molestar a Cristina. ¿Para qué hiciste que viniera Cayetano? Deje de andar de metiche, que quiero hablar con mi hermana. Bueno, voy a estar en la recámara, Cristinita, por si algo se te ofrece, ¿eh? Rubi, vete, por favor. No tengo ganas de discutir. Yo tampoco quiero discutir. Yo sé que han pasado muchas cosas entre nosotras, pero somos hermanas y no me gusta verte sufrir. Cuéntame qué está pasando. ¿Qué está pasando? Que te odio por haber preparado el encuentro entre Cayetano y yo. Pero si yo solo quería ayudarte. Evitar que te pase lo mismo que a mí. Que te cases sin amar realmente. ¡No seas mentirosa! Tú no soportas la felicidad ajena. Lo único que querías es que yo estuviera así como estoy, confundida. La escuché decirle que lo ama. Que él siempre va a ser el amor de su vida. Lo que te está pasando es muy doloroso. Pero al menos tuviste la suerte de enterarte antes de la boda. No pienso suspender mi boda. Yo amo a Cristina. Tú sabes lo que ella significa para mí, Alejandro. Tú la amas, pero ella sigue enamorada de Cayetano. Marco, piensa bien lo que vas a hacer. Yo sé que con el tiempo ella va a llegar a amarme. Cristina me quiere y si Cayetano se aleja de nuestras vidas, vamos a ser felices. Piénsalo, Marco. Te lo dice un hombre que ha hecho lo imposible por olvidar a una mujer. Y no puede. ¿No te bastó con destruir mi felicidad cuando mandaste a Cayetano a la cárcel? Yo sé que no me crees, pero yo no hice nada en contra de Cayetano. Y si los ayudé a encontrarse, es porque pensé que era mejor que comprobaras si ya no lo amas. Lo hiciste para lastimarme, para revivirme el dolor de volver a ver al único hombre que ha amado. Si lo amas, no te cases con Marco. Tú eres la menos indicada para decirme eso. Porque te casaste con Héctor, enamorada de su dinero. Ya te he dicho cuánto me arrepiento. Mi vida con él se ha vuelto un infierno y ¿sabes por qué? Porque él sabe que amo a otro. Y eso es lo mismo que te va a pasar a ti. Cada vez que veas a tu hija te vas a acordar de Cayetano. Sí, tienes razón. Mi hija nació del amor entre Cayetano y yo. Pero ahora voy a formar una familia con Marco porque lo quiero. Y me va a hacer feliz porque sé que voy a llegar a amarlo. Qué pena me da que tú no puedas hacer eso con Héctor. Vete, Rubí. Y llévate tu regalo. No quiero nada de ti. Luis, yo quiero acercarme a ti. Somos hermanos. Solo nos tenemos tú y yo. Ojalá no lo fuéramos. Porque los dos dolores más grandes de mi vida me los causaste tú. Nunca te voy a perdonar que hayan encarcelado a Cayetano por tu culpa. Y que hayas causado la muerte de mi mamá. ¡Cayetano! ¡Cayetano, sal! ¡Cayetano! ¿Qué quieres? ¿Qué te pasa? Tú y yo. Vamos a tener una última conversación sobre Cristina. Este asunto se va a terminar de una buena vez. Hoy es el gran día, Fernandita. Hoy se casa tu mamacita. ¡Bravo! 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 Ay, ya empieza a arreglarte, Cristinita. Ay, hay tiempo. La boda es hasta en la tarde. Sí, pero no vas a hacer esperar al novio. Vente, Fernandita. Vamos a arreglarlo, ¿sí? No la vaya a pintar, doña Lola. No, 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 no. ¡Ay, Dios! Marco, ¿qué haces aquí? Hoy es el día de la boda. Sí, ya sé. Por eso me sorprende que estés aquí. Acuérdate que no puedes verme con el vestido antes porque es de mala suerte. Necesitaba verte, Cristina. ¿Me das un beso? Claro que sí. Cristina, yo te amo. Y te voy a hacer feliz. Lo sé, Marco. Lo sé. Lo sé. Lo sé. Lo sé. ¡Gracias! ¿Qué significa esto, Marco? Te dije que te iba a hacer feliz y eso hago. Te entrego al hombre que amas. Marco, yo... Cristina. Sé feliz. Eso es todo lo que te pido. ¡Marco! ¡Marco! ¿Estás bien? Lo siento, Juanma. ¿Por qué no me dijiste lo que pensabas hacer? Me costó mucho trabajo decidirme. Pero después de lo que hablamos tú y yo, fui a ver a Cayetano. Ahí tomé la decisión. Marco... Esto es lo más difícil que he hecho en la vida. Cayetano, ¿Aceptas entonces como esposa a Cristina y prometes serle fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, llamarlo y respetarlo todos los días de tu vida? Sí, padre. ¿Aceptas como esposo a Cayetano y prometes serle fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, llamarlo y respetarlo todos los días de tu vida? Sí, padre. Que el Señor confirme este consentimiento que han manifestado ante la iglesia y cumpla en ustedes su bendición. Hermanos y hermanas, que lo que Dios acaba de unir nunca lo separe el hombre. Así es. Así es. ¡Aplausos! 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 Cayetano, te dije que no vinieras. Pero que bueno que estás aquí, para que veas que a pesar de todo lo que hiciste para separarnos, yo sí me casé con el hombre que amo. De nada sirvieron tus intrigas, Rubí. ¿Ya ves? Tu hermana y yo estamos juntos. Era lo que yo quería que pasara. Si no, ¿por qué creen que arreglé ese encuentro entre ustedes? Yo sabía que tú lo amabas y pensé que era la única forma de que estuvieran juntos. Les deseo lo mejor. Lo mejor es estar lejos de ti. Así que vete. Ya oíste, ¿no? No eches a perder este día con tu presencia, Rubí. Además, Alejandro ya se fue, ¿eh? Cristina, yo solo vine a asegurarme de que hicieras lo correcto. Felicidades. Adiós. Sé que no me olvidarás.